¡Hola gente de YouTube! En este episodio de ChiaTV es viernes, viernes de ahorcar mujeres y hombres porque ustedes saben igualdad, pero es viernes de ahorcar hasta que hagas y te agarren del pelo y te pinches tampen en el carro para pensar que están matando a alguien aquí en el carro el punto es que hoy es viernes, viernes 16 de agosto, hoy cumplo años cumplo 31 malditos pinches años y pues como no tengo nadie con quien festejar mi cumpleaños y pues nadie me lo va a celebrar, no me va a nadar helado, no me va a nadar pastel, nadie me va a cantar las mañanitas así que se me ocurrió la genial idea de ir a festejarme yo solo pero esto es lo que va a pasar sé que en varios lugares te cantan las mañanitas, no sé si solo te las puedan cantar así que vamos a ir a varios lugares a que me canten las mañanitas a comer gratis, a que me den helado, nieve, pastel y pasármela divertido y deprimente a la vez así que esto es lo que va a pasar también siempre que hago una fiesta o algún cumpleaños en mis antiguas vidas siempre hago como una piñata, una piñata especial, una verga venosa, un stripper, sea lo que sea y pues para este cumpleaños fui con la persona que siempre me hace las piñatas y le pedí algo especial algo que no sé si me lo puede hacer él dijo que sí, pero me lo va a entregar a las 5 ahorita son las, es la 1 de la tarde, ahí pueden ver que es viernes 16 de agosto y así que tenemos creo que desde la 1 hasta las 5 para ir a varios lugares a que me canten las mañanitas y festejarme así que empecemos mi cumpleaños solo y deprimente comencemos y al primer lugar que vamos a llegar se llama Mercado San Benito ahí está vamos a ver si aquí me pueden celebrar mi cumpleaños veamos que sucede pues bueno ya entré, ya me senté les comenté que era mi cumpleaños y ya valió madre demonios, ya gracias, gracias, gracias mira nomás, gracias mi marco de a ver que va a pasar, no sé que está pasando gracias, gracias, gracias ok, pensé que iban a dar nieve, helado bueno nieve, helado es lo mismo pensé que iban a dar helado o pastel me dieron un chucho, chucho es alcohol es como tequila con una raíz que se llama chuchupaste que es aquí de acuarezo de chihuahua no sé que está pasando pero ya, primer lugar, listo San Benito, gracias vamos a otro lugar y al segundo lugar que vamos a llegar se llama la alita ahí está vamos a ver qué pasa acabo de entrar a las alitas ya les dije que era mi cumpleaños ya me sentaron y creo que ahí vienen todos a celebrarme creo, no estoy seguro creo que sí ahí vienen demonios mira nomás mira nomás mira qué está pasando estamos muy mal pasando porque porque nuestro amigo está jugando uno, dos, tres miren vamos a comer nieve con... no sé que sea esto pero esto me va a bajar la pedo un poco así que muchas gracias alita no manches, esta cosa está súper buena ya tenía ganas de... de nieve de hecho pero... mmmm... ya no me lo acabo y luego vamos con el siguiente lugar estoy yendo con un maldito puerco pero estoy feliz y estoy lleno así que vamos con el siguiente lugar y al tercer lugar que vamos a llegar ahora se llama Applebee ahí está así que vamos a ver qué pasa aquí ahora ¿qué es lo que acaba de pasar? ¡venimos a regresar sufriendo años! ¡vamos! ¡vamos! ¡gracias, gracias! ¡es la hora, es la hora, es la hora, es la hora de cantar, porque hoy por ser tu cumpleaños venimos a cantar un pasito para adelante ¡eh, eh, 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 eh! un pasito para atrás, para atrás, para atrás brinca, brinca de alegría ¡uh! con el que toca disfrutar y lari, 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 ey! ¡oh, oh, 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 oh! ¡A por mil! ¡A por mil! ¡A por mil! ¡Celebrando su cumpleaños! ¡A por mil! ¡Celebrando su cumpleaños! ¡Muchas cumpleaños! ¡Bravo! Gracias, gracias. Gracias, gracias. ¡Muchas gracias! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! Miren qué bonito. Dice felicidades, traje una bola de nieve y un brownie. Pero déjenme les cuento que ya estoy lleno, estoy a reventar, pero vamos a acabárnoslo y vamos a otro lugar. Soy un maldito puerco. Me acabo de acabar mi nieve y mi pequeño brownie son las 3.40. Así que pues vamos al cuarto lugar. Y el siguiente lugar que vamos a visitar ahora es el lugar donde probamos las salitas más picosas que nos hicieron sufrir. Y es el Buffalo Wild Wings. Así que pues vamos a entrar y ver qué sucede. Acabamos de entrar y me pusieron una cadenita, una cadenita, una coronita de... ¡Veo! 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 ¡Miren! No me la esperaba. ¡Veo! 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 Y a comer más nieve. La última cucharada. ¡Veo! 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 Muchas gracias Buffalo Wild Wings. Estoy que no puedo más con mi panza. ¡Ah! ¡Estoy demasiado lleno! Y de hecho ya son las... ¿Qué ya son? Las 4.44. Así que vamos al último lugar, no puedo hablar ya de lo lleno que estoy. Así que vamos al último lugar y luego por la piñata antes de que me cierre. Y el último lugar que vamos a visitar se llama Las Espadas Que es este que está aquí De hecho aquí vienen unos carajillos bien buenos De hecho debería de tomarme uno para el desempance que vengo rodando Pero en fin, ya se nos acaba el tiempo, vamos a entrar rápido y ver qué sucede Ya entramos a Las Espadas ¿Qué está pasando? Andale Muchas felicidades, muchos rayos de vida Para esa voz es que más la querida de felicidad, muchos años feliz ¡Bravo! ¡Chos, chos, chos! ¿Qué es esto? ¡Gosto, gozo! ¿Qué es eso? ¡Gosto, gozo! ¡Gosto, gozo! ¡Gosto, gozo! ¡Gosto, gozo! ¡Eh! ¡Qué amable! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que le ayude! ¡Eh! ¿Qué era eso? ¡Está chido, está cargado! ¡Gracias, gracias! Muchas felicidades ¡Gracias, hasta la hora de esto! ¡Ole! ¡Gracias! ¡Un guía! ¡Sí, chos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, me dieron un pastelito y un shot que no sé qué era Pero está mortal, está bien bueno ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a acabar con mi pastelito ¡Ja, ja, ja, ja! Pues bueno, déjenme les comento que ya me comí mi pastelito Estoy a reventar, ya van a cerrar lo de las piñatas Así que vámonos para allá Gracias, espadas Estuvo muy rico el shot No sé qué era Está cargado Me siento como nuevo ¡Ja, ja, ja, ja! O pedo, no sé Pero ahora sí, muchas gracias Vamos por la piñata Y en este momento estoy afuera del local Donde vengo siempre a hacer mis piñatas extrañas y bizarras Y para esta ocasión, pues, les traje una idea Que no pensé que me la podían hacer Me dijeron que sí me la iban a hacer Y tiene que ver algo con el canal Algo que me gusta mucho Y vamos a entrar a ver si A ver si la hicieron y para ver cómo quedó ¡Hola! Buenas, buenas, ¿cómo están? Buenas, buenas, ¿cómo están? Bien, bien, gracias a Dios ¿Qué? ¿Cómo quedó la piñata? Pues miren, ahí está A ver ¡Miren! Es el sin pies humano Miren que doy, doy a mí ¿Cuántas personas vienen a pedirle piñatas extrañas? Pues, entre tú eres el más extraño, la verdad Pero nos divierte que confíes en nuestro trabajo Son desafíos para nosotros y agrado para los demás Muchas gracias Siempre vengo con él y le pido Personas en prendas menores o desnudos Aquí estamos a la orden No se encuentran Estamos en el ejército nacional 8181-A Es herida de la gasolina que se quemó Andale, exactamente Al lado del Esmar de Pradera Para los que son de Juárez Exactamente, aquí estamos Hacemos cualquier diseño Cualquier locura Ya lo he comprobado por mí Están asesorados No sé, certificados por mí De que hacen un buen trabajo Y cumplen mis deseos y petiches No, y gracias por la confianza que tiene para encargarnos a esto Sí, no, cada año le traigo una loquera Y ahora pensé que no la fuera a hacer Pero me sorprendió Sí, no, está bien chingón Así que, pues déjenme pago Y luego veo qué hago con la piñata Déjenme les comento que ahorita que iba sacando la piñata Después del local pasó una señora con sus hijos Y luego la señora se queda viendo El sin pie a su mano Y luego, luego me dice Qué bonita piñata Son unos angelitos Y luego se queda viendo él y yo así como que Sí Vámonos Espero les haya gustado este episodio Bueno, un episodio Espero les haya gustado mi cumpleaños Pensé que iba a ser una idea estúpida Y triste y deprimente Pero no, fue todo lo contrario Me la pasé bien vergas Estuvo bonito Estoy contento Comí como puerco Tomen Qué más puedo pedir Me acompañaron ustedes Y otra cosa Muchas gracias Applebees Muchas gracias Alitas Muchas gracias Ambenito Muchas gracias Buffalo Wild Wings Y muchas gracias Las Espadas Por felicitarme Y cumplir mis loqueras También gracias a los que me felicitaron Y cantaron las mañanitas Perdón por quitarle su tiempo Y también déjenme Déjenme les cuento Que hubo personas que saliendo del restaurante Se paraban a O más bien ya cuando se iban Se paraban a felicitarme Y a darme un abrazo Lo cual yo no esperaba Así que muchas gracias también a todos ustedes Y también Pues no sé qué voy a hacer con la piñata No sé cómo voy a hacer Obviamente van a decir que la rompa Pero pues no sé qué hacer con ella La compré porque pues Pues por loco y por mi cumpleaños Así que ponen los comentarios Que les gustaría que hicieramos con la piñata Pero yo creo que eso lo vamos a hacer En nuestras redes sociales Yo creo que en Instagram Porque ahorita ya estoy como puerco Quiero dormir Se voy a reventar No creo hacer nada de aquí en adelante Pero muchas gracias a todos ustedes Y déjenme decirles que Desde que amanecí Por todos lados Me han estado llegando mensajes Felicitándome Lo cual no he podido responder Porque pues Hice este video Pero si los leo Y mientras tanto Siganos en nuestras redes sociales En el video Ni puedo hablar Síganos en nuestras redes sociales Estamos en YouTube Bien Facebook Bien Instagram Bien Twitter Como ChiaTV Síganos Pongan que queramos Que quieren que hagamos Con la piñata Si empiezo a mano Pero por lo pronto Voy a dormir Gracias por todo Y nos vemos en el siguiente episodio De ChiaTV ChiaTV ChiaTV